Hemos presentado un escrito de impulso procesal para dar una denuncia que ha pasado desapercibida. La atención está centrada en la Corte Suprema de Justicia, esperando un dictamen. Eso va a demorar. Calculo yo que diciembre, mes de diciembre, está a principios de diciembre. Pero hay una salida más rápida, que se ha olvidado, y por eso hemos venido aquí. El Procurador tiene en sus manos, ante nuestra solicitud, de una denuncia por delito ambiental contra el ambiente. La denuncia es contra Minera Panamá, por delito contra el ambiente que lo contempla el Código Penal. Y es hacer una inspección que hemos solicitado de previo especial pronunciamiento, una inspección al área. Y si se determina por perito que lo pueden hacer de inmediato, que se están causando daños al ecosistema panameño, inmediatamente ordenar la suspensión de la extracción de minerales y la suspensión de los trabajos de la mina. Eso lo puede hacer el Procurador esta misma semana. Está en sus manos. Venimos a solicitarle un impulso para que le dé trámite expedito a esa denuncia. Esperar hasta diciembre es difícil para el pueblo. No se va a aguantar, no se aguanta, y la gente no se va a quedar tranquila hasta que no haya una respuesta. El Procurador entonces tiene en sus manos la posibilidad de hacerlo. Yo quiero enviar dos mensajes claros. Uno, a Minera Panamá. Es sencillo. A First Quantum los engañaron, los embaucaron, les hicieron trampa. Les vendieron un contrato o les presentaron un contrato ilegal, ilegítimo, porque los que le estaban vendiendo o concediendo tierras, aire, mar, subsuelos, minerales panameños, no eran los dueños y se lo ofrecieron como si fueran los dueños. Ellos no eran los dueños. Los dueños de esas tierras y de ese mar y de ese espacio aéreo y de esos ríos es el pueblo panameño. Ellos no tenían autoridad para venderlo. Me refiero al presidente, al vicepresidente, Gaby Carrizo, y a los 45 esos que ya ustedes saben quiénes son, que votaron sin siquiera leer prácticamente el contrato. Ellos no podían vender esas tierras. No podían. No eran los dueños. Los dueños del pueblo. El segundo mensaje, claro, a la Policía Nacional. Un mensaje directo a la Policía Nacional. Ustedes salen todos los días a rifarse el pellejo, a rifarse la vida, siguiendo un juramento que ustedes hicieron cuando se graduaron, cuando trabajan en su trabajo. Proteger y servir. No proteger y servir a los maleantes, ni a los corruptos, ni a los vendepatrias. Proteger y servir al pueblo, a la patria. A la patria tienen que proteger y servir. Tengan eso en su mente. Piénsenlo bien lo que están haciendo. ¿A quién están protegiendo y sirviendo? ¿Conservar el orden público? Sí. ¿El libre tránsito? Sí. ¿Y qué de libre tránsito de los panameños que viven cerca de la mina y no pueden pasar por la mina? Porque una compañía extranjera se los prohíbe. ¿Qué de libre tránsito de ellos? ¿El orden público allá donde está? Proteger y servir al pueblo y a la patria. Esa bandera que una unidad de la policía de ustedes pisoteó y tiró a la basura. Yo les digo a los oficiales y a las tropas, recojan esa bandera, denle un beso y sigan adelante, sirviendo y protegiendo al pueblo, a la patria, no a los vendepatrias. Gracias.